La Dirección General de Desarrollo Fronterizo y la Dirección General de Programas Especiales, DGPED, a través del Plan de Reducción a la Pobreza, Quisqueya Digna, realizan una jornada de inclusión social en esta provincia. Hemos estado también activando con los grupos sociales, igualmente también que con las instituciones del gobierno, para localizar y para hacer posible el éxito de esta jornada. Pero que además tenemos tres días disponibles, para que no se quede nadie en su casa sin ser incluido en estas políticas sociales transformadoras. En la misma participan una serie de entidades gubernamentales como el Seguro Nacional de Salud, SENASA, la Junta Central Electoral, garantizando el derecho a la identidad, el Consejo con Personas con Discapacidad, el Ministerio de Trabajo, entre otros. En estos dos años hemos estado desarrollando 71 jornadas con más de 240 territorios impactados. En Montecristi, Beli Molina.